¡Suscríbete al canal! Y mucho amor, tú sabes que donde tú vas, la puerta de abajo no soy yo, porque te han detenido, porque te han detenido, te quieren detener, pero hoy te digo que yo voy a acelerar tu vida, no habrá cerrado para ti, no habrá puerta cerrada para ti. Porque la gracia que yo te he dado es con ese fin, para abrir puertas. No tengas miedo de ir, no te sientas miedo, no sientas miedo de hablar con los que te han quedado. He puesto mi gracias a Dios, porque yo me deleito cuando te he puesto a mis pies. Y nos amamos, y nos amamos, y tú no te has traído a todos los días como yo. Y yo te quiero para mí solamente, te voy a dar recursos, para que no tengas que ocuparte tiempo en otras cosas. Y nos amamos, y nos amamos, y nos amamos, y nos amamos. Y nos amamos, y nos amamos, y nos amamos, y nos amamos. Y nos amamos, y nos amamos, y nos amamos. Y nos amamos, y nos amamos. Sácate a la vacía. Me pongas un poco. Ya la va a pasar. Arran. ¿Qué vas a hacer con un pantón nuevo contigo? Tú y yo. Tú me adoras y yo te sostengo. Sácate a la vacía. Sácate a la vacía. Riqueza de los cielos vendrán a tu vida. ¡Oh, arraba, sácate a la vacía! De una manera sobrenatural. Ay, que van a dar a vacía. Pero no voy a dejar que me dejes. Sácate a la vacía. Borro con torosi. Porque eres una chamba abierta para cubrir de mi presencia. Sácate a la vacía. Sácate a la vacía. ¡Oh, arraba, sá! ¡Asa! ¡Aa, la vacía! ¡Oh, arraba, sá! Y ese es mi deleite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!